Hola, soy David Salomón y presento Misteria, mi colección Otoño-Invierno 2012-2013. Es una colección más lamurosa, un poco más misteriosa, inspirada en una mujer más fuerte, más atrevida. La mujer para la que yo trabajo es una mujer que se atreve a usar todo. Yo creo que la mujer ahorita ya es una mujer más fuerte, ya no queda, pero bueno, no creo que ni el residuo del sexo débil y eso es lo que me inspira. Lo importante siempre va a ser el contenido, estar con los mejores diseñadores siempre es un aliciente tremendo para todos. Me retiro satisfecho, me retiro cansado y muy contento. La mujer, la música, la música, la música, la música, la música Play it from steamboat springs to the past Oh baby won't you play me the jazz heart Maybe and don't ever let it end I tell your friend it's really something to hear I can't sit still when there's that rhythm near me Also baby the jazz heart Maybe what's holding my soul together Don't know whether it's morning or night Only know it's sounding right So come on in and play me the jazz heart Baby cause I love my jazz heart Before they knew it It was missing round the world The world was ready For a new kind of music And now they play it From steamboat springs to La Paz When you play me the jazz heart Baby you're holding my soul together Don't know whether it's morning or night Only know it's sounding right So come on in and play me the jazz heart Baby cause I love my 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 jazz heart Gracias.